Durante siglos, las ciudades misteriosas, hundidas y sumergidas por razones obvias o desconcertantes, han fascinado no solo a muchos historiadores y arqueólogos, sino también a numerosos contemporáneos interesados en la historia. En todo el mundo hay ejemplos de ciudades pequeñas y grandes, que durante su corta o larga existencia también fueron relativamente famosas a nivel supra-regional, y en parte internacional, todavía lo son hoy. Las razones de esta fascinación persistente son bastante diversas. Por un lado, el interés probablemente se alimenta de las circunstancias, a veces muy dramáticas y trágicas, bajo las cuales algunas de estas ciudades hundidas enfrentaron y experimentaron su desaparición casi sin preparación y extremadamente sorprendidas. Por otro lado, algunos observadores de tales escenarios históricos también pueden estar preocupados por las amenazas de ciudades y regiones que se hunden debido al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Por lo tanto, pueden estar interesados en ejemplos relacionados del pasado. Las siguientes 10 ciudades hundidas más increíbles definitivamente brindan un vistazo impresionante a la historia de civilizaciones que alguna vez pensaron que su desaparición era tan imposible como algunas personas pueden imaginar actualmente para nuestras civilizaciones. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? ¡Entonces activa la campanita! ¡Suscríbete a Mundos Ocultos y únete a nosotros en este viaje de aventuras! Baja, la antigua guarida del pecado de los romanos ricos que fue abandonada a causa de la malaria. El antiguo asentamiento de Bahia, península de Misenio y la ciudad de Pozzuoli en la región de Campania, en el sur de Italia, en el área del actual distrito de Bahia de la ciudad Bacoli, fue una próspera ciudad romana con varios cientos o incluso miles de habitantes en el noroeste del Golfo de Nápoles entre el siglo I y el siglo V después de Cristo. Bahia se describe a menudo en fuentes históricas, así como en artículos actuales, como una especie de Las Vegas romana. Romanos prominentes y ricos como Calígula, César y Cicerón, así como Nerón y Adriano. Vivieron y disfrutaron aquí de orgías con vino, mujeres y canciones. Las aguas termales locales eran particularmente atractivas. También se dice que el famoso y concurrido spa tiene un llamado ninfayo, como burdel noble para aventuras eróticas exclusivas, durante la migración de pueblos que comenzó a finales del siglo IV. Bahia también fue conquistada y destruida por los bárbaros. El lugar completamente abandonado desde principios del siglo XVI debido a las epidemias de malaria. Ahora tiene un gran parque arqueológico digno con muchas ruinas imponentes. La Iglesia Hundida de Potosí, un lugar de culto para conmemorar el desalojo. Hasta 1985, Potosí fue fundada unos 200 años antes. Era una pequeña ciudad poco conocida con alrededor de 1.200 habitantes en el estado de Táchira, al occidente de Venezuela, ubicado directamente en la frontera con Colombia. Sin embargo, esta pacífica existencia no duraría por mucho tiempo. Había un ambicioso plan ahí mismo en la zona de los ríos. Río Uribante, Río Doradas y Río Cáparo. En una enorme cadena de embalses, la construcción de una central hidroeléctrica, el Complejo Hidroeléctrico Uribante-Cáparo. Poco antes de que comenzaran las obras de construcción en Potosí y sus alrededores, el helicóptero del entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez Rodríguez, de 1922 al 2010, les informó a las personas que vivían en el lugar que tenían que abandonar sus hogares. En 2009, la ciudad literalmente sumergida e inundada volvió a los titulares cuando la iglesia colonial y local y otras ruinas después de un total de 26 años bajo el agua. Y debido a una sequía severa causada por el notorio fenómeno meteorológico El Niño y la rápida caída del nivel de agua del embalse, eran completamente visibles de nuevo. Vilarino da Furna. Hoy, museo y parque natural. ¿Recuerdan el antiguo pueblo de Vilarino da Furna? Probablemente fundado por los romanos en el siglo I y mencionado por primera vez en un documento en 1623. Está situado en el territorio de los municipios de Campo de Guérez y Terras de Bouro, en el distrito de Braga, al norte de Portugal. Fue clausurado por el Estado portugués en 1972, cuando se hizo el llenado de embalses del mismo nombre, poniendo el pueblo debajo del agua. Aunque las casas y los campos de la pequeña ciudad todavía son propiedad oficial de los que alguna vez fueron 300 residentes, Vilarino da Furna todavía está bajo el agua y es solo ocasional e irregularmente una atracción turística temporal durante la estación seca del verano. Sin embargo, desde 1989, un museo construido con piedras de dos casas en el antiguo pueblo ha estado abierto todo el año aproximadamente. Se puede visitar la agitada historia del pueblo en el municipio de Sao Joao do Campo, más al sur en el distrito de Coimbra. Más cerca de esta ciudad portuguesa sumergida se encuentra el Parque Natural Vilarino da Furna, inaugurado en 2008, que incluye un museo submarino, un puesto de observación de la vida silvestre y un campamento, así como rutas de ciclismo y senderismo en la verde Serra Amarela. Y el único parque nacional del país, el Parque Nacional da Peneda Guérez. Los pueblos perdidos. A pesar de las protestas y la resistencia, se produjeron los reasentamientos. Los llamados pueblos perdidos son 10 antiguas comunidades de la provincia canadiense de Ontario en los antiguos municipios de Cornwalls y Osnabrook, hoy South Stormont, que fueron inauguradas por la construcción del St. Lawrence Seaway en 1958. Tanto la compensación económica como las reubicaciones que siguieron poco después fueron criticadas no solo por los habitantes de las aldeas por ser claramente demasiado bajas, o arbitrariamente violentas. En ese momento, un total de 6.500 personas fueron desplazadas por el proyecto, y más de 530 edificios fueron reubicados o demolidos. El amargo destino de los pueblos hundidos de Altsville, Decking Suns Landing, Perrin's Point, Maple Grove, Mile Roach, Molinette, Santa Cruz, Chic's Island y así como Gales y Woodlands. No lejos de Long Salt y el Museo al Aire Libre Upper Canada Village, en Morrisburg, con fragmentos de edificios. Thonis, Heracleion. La caída del templo también anunció el fin de la ciudad. La ciudad hundida, Heracleion, en griego, o Thonis, antiguo egipcio, al oeste de la confluencia del Nilo con el mar mediterráneo, fue el puerto marítimo más importante de Egipto desde mediados del siglo 4 al 6 a.C. Se hundió después de varios desastres en el siglo VIII. Un siglo después del comienzo de nuestra era, finalmente cesan las inundaciones. La razón de la catástrofe trascendental radica en la ubicación crítica de la ciudad en varias islas arenosas, cuya falta de estabilidad fue provocada por un gran terremoto en la región hace unos 3.000 años. Como resultado, más y más edificios se hundieron en el fango subterráneo. En particular, la caída de un templo para el dios de la fertilidad Amón fue visto como un mal presagio por los habitantes de esa época, como antiguo centro religioso. La ciudad perdió rápidamente su importancia y el comercio también se paralizó gradualmente. Después de que Thonis, Heracleion, estuvo casi olvidado durante mucho tiempo, los arqueólogos han estado descubriendo nuevos vestigios de la una vez tan orgullosa y famosa metrópolis desde 1999 a unos 6 kilómetros de la costa. Villa Epecuén. El agua salada trajo riqueza, pero la lluvia la volvió a destruir. La antigua ciudad turística argentina de Villa Epecuén, que lleva el nombre del lago salado de 160 kilómetros cuadrados, fue fundada en 1921 a unos 600 kilómetros al suroeste de la capital Buenos Aires. Inicialmente, el lago se utilizó como proveedor de sal, pero pronto se reconoció el valor terapéutico del agua, que en ese momento tenía el segundo contenido de sal más alto del mundo después del mar muerto. Villa Epecuén se convirtió rápidamente en un importante centro de turismo de salud, con muchos alojamientos, restaurantes y muchas otras instalaciones de ocio, tanto en Argentina como en toda Sudamérica. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente bloqueo del acceso a los balnearios tradicionales en Europa permitieron que Villa Epecuén siguiera prosperando. Las esquías de la década de 1940 hicieron que el agua se encogiera cada vez más. La construcción de un canal de 1975 proporcionó agua dulce, pero redujo el alto contenido de sal. En la década de 1970, Villa Epecuén todavía contaba con alrededor de 25.000 huéspedes en la temporada de verano. Durante las lluvias torrenciales de noviembre de 1985, las presas se rompieron y la ciudad se hundió en el agua en unas pocas horas. Desde 2009, debido a la falta de lluvias en la región, los restos de la ciudad han sido expuestos nuevamente, que al igual que las ruinas del antiguo matadero, son una oportunidad popular para tomar fotografías entre los turistas. Port Royal, la poderosa ciudad portuaria de Jamaica, solo tuvo un breve periodo de florecimiento. La ciudad portuaria de Port Royal, fundada por conquistadores españoles en la costa sur de Jamaica en 1518, fue uno de los puertos comerciales más importantes de la isla caribeña hasta que fue completamente destruida por un fuerte terremoto y tsunami a principios de junio de 1692. La ciudad era famosa y notoria por sus costumbres casuales y toscas. Aquí vivieron temidos piratas como Henry Morgan, quien también fue enterrado en el cementerio local después de su muerte, probablemente a causa del alcoholismo. La ubicación en un promontorio arenoso resultó ser fatal durante el terremoto, con alrededor de 3.000 víctimas. Aproximadamente la mitad de la población en ese momento murió. Varios intentos de reconstrucción fueron destruidos por un gran incendio en 1710, y varios huracanes en los años siguientes. Port Royal fue parcialmente destruido en otro terremoto en enero de 1907. Hoy en día, la ciudad que alguna vez fue legendaria es solo un pequeño pueblo de pescadores con alrededor de 2.000 habitantes. Sin embargo, la solicitud de declarar la ciudad, que también se menciona en muchas películas y juegos de computadora, o sus restos en el mar como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue rechazada por el Comité del Patrimonio Mundial en 2019. Lion City El embalse se tragó la ciudad, pero también recibió sus magníficos edificios. La ciudad de los leones de Xixiang fue fundada en la época de la dinastía Han en el Imperio Chino desde 206 a.C. hasta el 220 d.C. y lleva el nombre de la montaña vecina de los cinco leones. Wuxi estaba ubicada en la orilla del actual gran lago Qiandao, lago de las mil islas, de 573 kilómetros cuadrados. En el condado Shuang, en la provincia de Xiejiang, en la costa de la República Popular China, desde entonces, Xixiang ha estado entre 20 y 40 metros por debajo del nivel del agua. Con base en los registros de la historia de la región, se supone que alguna vez se extendió sobre el área de 60 campos de fútbol, y debe haber sido bastante inusual con sus cinco puertas y torres de la ciudad, en lugar de las cuatro puertas y torres que eran habituales en esa época. El fondo del lago y la ciudad hundida han sido explorados por buzos desde 2001, y las excursiones han demostrado que muchos de los edificios antiguos, incluidas las magníficas tallas de piedra, aparentemente han sido preservados casi por completo por el agua. La ciudad de León ha sido un edificio protegido en la ciudad de Xiejiang desde 2011. Recanto ecológico, río da Prata. Aguaceros sumergieron la selva en agua. El río Río da Prata, en el municipio de Bonito, en el Pantanal, el área de humedales más grande del mundo con un área de 230.000 kilómetros cuadrados, en el sureste del estado brasileño de Mato Grosso du Sul, es casi cristalino. Se utiliza intensamente para el ecoturismo. En 2018, lluvias muy intensas provocaron inundaciones generalizadas en la zona, que hicieron desaparecer bajo el agua partes del parque natural. Durante un breve periodo, los senderos del parque fueron cubiertos y bañados por las olas. Las grabaciones de video realizadas por buceadores parecen una película de cuento de hadas sobre una ciudad que se hundió hace siglos, en medio de la verde selva tropical. Fenghuang en China, el candidato de China al patrimonio mundial casi hundido. El casco antiguo de Fenghuang, en el distrito del mismo nombre, en el distrito de Xiangxi, en la provincia noroeste de Hunan, se fundó a principios del siglo XVIII, y ahora es el área de asentamiento oficial de las dos minorías étnicas, Tugia y Miao. La ciudad, que tiene ahora una ubicación pintoresca en el río Tuo, es considerada nacional e internacionalmente por su rico patrimonio arquitectónico de las dinastías Ming y Qing. Fenghuang ha estado en la lista china de sitios del patrimonio mundial propuestos por la UNESCO desde 2008, y ya es uno de los monumentos culturales reconocidos en la República Popular de China. Según las autoridades locales y para el asombro de la población, durante las lluvias inusualmente fuertes y prolongadas de julio de 2014, el río Tuo se desbordó por primera vez. Tanto que las masas de agua estuvieron a punto de convertir a Fenghuang también en una ciudad hundida. Afortunadamente, el nivel del río volvió a nivelarse rápidamente. Fenghuang sufrió muchos daños en sus edificios históricos, pero no un daño total. Se sabe que el agua es el elemento más poderoso y ha destruido muchas ciudades. Como debería haber quedado claro, a partir de los impresionantes ejemplos de ciudades hundidas que se describen en este video, el agua no solo da vida, sino que también puede acabar con ella muy rápidamente. Por lo tanto, debemos ser siempre conscientes del hecho inamovible que la naturaleza y sus fuerzas son, en última instancia, siempre más fuertes y poderosas que cualquier ciudad, sin importar cuán estable y aparentemente construida para la eternidad esté. Y siempre debemos tener cuidado, incluso con proyectos de construcción potencialmente peligrosos en el futuro.